Y trajo al bufo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regalo a los hombres, Azuquita pa'l café Que 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 fue Azuquita pa'l café, y que hermosa va a ir Que mucho y parezco que, que a mi no me importa cual Si entrejece a una mujer, y no lloro ni diamante Que compare con su voz, ay que linda y más valiente El más lindo y el mejor, que 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 fue El más lindo y el mejor, que que pero que 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 fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán oiga, y su diosa era mujer Y le regalo a los hombres, Azuquita pa'l café Ay que sabroso es el frío, y a robarse una mujer Que buena es la sinvergüenza, cuando se deja querer Que 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 fue Cuando se deja querer Que que pero que 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 fue Cuando se deja querer Azuquita pa'l café Azuquita pa'l café Miel, ese debe ser su nombre Porque dulzana los hombres, cuando se quiere Como le gusta a usted Azuquita pa'l café El que tenga la suya, que la cuide bien Si el que tiene tienda, la puede atender Como le gusta a usted Azuquita pa'l café Azuquita pa'l café Ay porque aquel que no la tienda Azuquita pa'l café Como le gusta a usted Mami, azúcar, azúcar